Hola amigos, el día de hoy estamos con el profesor Cabrera, que nos va a hablar acerca de un tema muy importante. Maestro, tenemos un problema, y se lo planteo, y usted es un maestro resolviendo ese tipo de cosas. Hay muchos padres de familia que no están de acuerdo con la carrera que tienen sus hijos. ¿No? Hay muchos padres de familia. ¿Cómo le puede decir a un niño, a su papá, papá, yo quiero estudiar danza y no quiero ser abogado como tú? ¿Cuál sería el método de solución? Gracias. Mire, yo tengo una experiencia terrible una vez en una conferencia que daba a un grupo de alumnos. Una señorita participó dentro de la conferencia en el taller y me hizo esa pregunta, y no me la hizo así nomás, me la hizo llorando. Porque ella ya estaba desesperada porque su mamá no quería entender, que ella no quería ser abogada. Quería ser, ella quería estudiar todo lo que era arte. Quería hacer pintura, escultura, arte. Y ella lo decía ya llorando prácticamente. O sea, a veces los padres tenemos una idea muy sesgada, un poco flexible de lo que significan las carreras profesionales. Aquí creemos que hay buenas carreras y malas carreras, cuando solamente hay carreras. ¿Se imagina un mundo donde solamente existan buenas carreras? O sea, todos estudian medicina, derecho, ingeniería. ¿Y quién haría de administración? ¿Y quién haría de economista? ¿Y quién haría de enfermera? ¿Y quién haría, por ejemplo, de profesor? Acá muchos padres le dicen a su hijo, ¿qué vas a ser profesor? ¿Entiendenme? Y eso es una ironía bien grande, ¿no? Para nosotros. ¿Entiendenme? Es una ironía muy grande. Entonces, tú y nosotros tenemos un talento. Algo con lo cual, de acuerdo a lo que dice el gran Howard Garner en su teoría sobre inteligencias múltiples, cada persona tiene un talento. Algo en lo cual destaca por su propia inclinación, aunque usted no lo crea, casi biológica. Entonces, el humano, a través de los años que ha tenido de evolución, ha diversificado esos talentos y ha hecho que los seres humanos nazcan de distintas maneras, con distintos talentos. Pues hay gente que nace con una voz hermosa y si lo cultiva, será un cantante como Juan Diego Flores. Hay otros que nacen con una discusión física fuerte, así, con una fortaleza y termina siendo un futbolista como advíncula. Y hay otros como nosotros que no tenemos ni la voz ni la fuerza advíncula, pero tenemos la capacidad de comunicar, de hablar, de transmitir. Y eso se llama inteligencia interpersonal. Un día escuché esta frase que es bastante común, preguntar un día, ¿un genio se nace? ¿Se nace un genio? ¿Se nace genio? ¿O se hace genio? Yo a veces pienso que en Perú nacen genios, pero destruimos los genios. No, porque si un talento no es explotado, si un talento no es motivado, si un talento no es debidamente llevado, ¿está bien? Claro. Entonces, mueren en el camino. Así es, se agota. Se agota, mueren en el camino. Y en Influtón vamos a tratar a través de estas charlas para padres, de darles técnicas a los padres, de darles un poco de teoría, un poco de experiencia, un poco de algunas cosas buenas para poder hacer. Y ayudarnos mutuamente a crecer, ¿no? Así es. Creo que es importante. Como el profesor Carrera lo dice, hay chicos que tienen un montón de talento. Así es. Hay un montón de talento y no puede desperdiciarse de esa manera, ¿no? Entonces, justamente, creo que es uno de los objetivos de la escuela para padres, ¿no? Así es. Eso es lo que debemos hacer aquí en Influtón. Queremos darle a los chicos la oportunidad de realmente comunicarse con sus padres. A través de qué nosotros queremos ahora no solamente dirigirnos al alumno, sino también a los padres. Ellos también necesitan una capacitación para que podamos hacer mejor las cosas, que los chicos logren sus objetivos y que tengan lo que hoy día la psicología positiva quiere darles, que es un poco arañar, estar cerca, hacer feliz, hacer pleno. ¿Cómo? Desarrollando nuestro talento. Como usted dice, ¿qué hubiera pasado si a Juan Diego Flores no le hubieran dado la oportunidad de estar en el conservatorio o irse a la escala de Milán? ¿Qué sería de Juan Diego Flores hoy día? ¿Quién sabe sería un cantante más de algún grupo o algo así? O, en todo caso, una persona que trabaja en otra cosa. Se mueren los talentos aquí. Y muchas veces es importante que los padres estén capacitados para reconocer eso. Eso es lo que queremos hacer en el Plutón, en este ciclo de padres al Plutón. Ahí, ve, corta.